hola hola amigos bienvenidos a otro vídeo más para su canal mar y sus aventuras sean todos bienvenidos otra vez más a otro vídeo hermoso aquí juntamente con mi familia y ahí está el chiquitín de yo el el nieto del papi celestino y también de la mami kelly ahora en esta mañana vamos a saborear un rey un rico fresco de coco miren ahí está papi celestino todo un experto en pelar coco ve ajá nombre ya celestino ya puede trabajar ahí de pelar coco fíjese vaya elito si hable dale la clave está rico el coco quiero también a probar ahí está está rico bueno miren amigos así que saluditos a usted que va a ver el vídeo aquí estamos en casita completamente acá descansando y ahí viene papi celestino que va llegando del trabajo y quiere saborear lo que es un rico fresco de coco así que qué tal celestino cómo le fue esta mañana de trabajo por la gracia de dios bien 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 va venimos ahí algo un poco cansadito espérate un amor venimos algo cansadito verdad pero aquí estamos ahí está el niño está urgido pero por ese pedacito de coco miren ahí está ahí está estamos preparando estos poquitos para que los hagan un precioso un rico fresco ay si pero tienen poquita agua papi poquita pero como aquí van a vamos a echar unos pasos de carne para que los hagan licuados ajá para que abundan bueno así que ahí saluditos a todos los que van a ver el vídeo ahí está mami kelly que tal mami kelly aquí en estos inventos miren mire su nieto ahí comiéndose la carne no mereja ni un pedacito dígale ya los suscriptores hijo que está rico el coco dígale rico el coco ay hombre está rico el coco miren quiero ver el agua mami es poquita es bien poquita lo que saque ahí lo que lo va a hacer es cuando la licuemos cuando licue la carne lo vamos a licuar y ahí le va a echar agua natural de agua pura y para que es para licuar lo que es el cual es lo que es del déjalo mi amor que es bueno así que ahí espero les guste el vídeo amigos compártan los suscríbanos y esta es la carnita que vamos a sacar mire la que se va a licuar así que ahí está papi celestino y el niño comiéndose la vaya la botón vaya se le cayó mire bueno no ya le va a salir otro así que pendientes del vídeo espero vean el vídeo hasta el final y espero les guste compártanos el vídeo amigos para seguir adelante en nuestro canal miren ahí están los deliciosos cocos salvadoreños así que saludos a todos y espero vean el final del vídeo para que vean lo delicioso que quedará este rico fresco de coco bueno amigos seguimos acá con el vídeo ya ahorita en el procedimiento de sacar lo que es la carne de coco vean ahí como lo está haciendo este ayudante que mi amor y aquí está mi sobrino también y pudo mi amor quien lo está sacando a papi celestino vean pereje fresco y poco amigos estoy viendo yo que tiene un puño de manos hoy hola ni a holga ni a que le tiene un puño de manos eso quiere decir amigos que tienen ganas de ese fresco ahí está ganas de este fresco pues sí porque si no tuvieran ganas no estuvieran colaborando mire ahí está papi celestino en el proceso de sacar la carnita cuesta papi celestino pero está duro está duro y como no tenemos las herramientas hay unas cucharitas que tomales a ti y sacan el bocadito por duro que esté el coco ahí sale pero nosotros con estas cucharitas no vaya mi amor ahí está miren y aquí está mi hermano chanca y cómo va a estar ese fresco miren qué rica deliciosa ahí está la carnita y esta carnita mami kelly la va a hacer licuadita con leche porque vamos a hacer un fresco diferente ahí está mi amor así que espero les guste mire ahí está Giancarlo que yo creo que él se ha comido más de lo que ha sacado Gianca no he sacado bastante vaya pues vaya que ella la comió la que ha sacado enséñala mi amor enséñala quiero ver ay le gusta mi amor y tabaco ajá para fresco y el fresco vaya mi amor échala aquí pues ahí está está lindo dígale hola a los suscriptores hola cómo están dígale eso mi amor ahí está otra vaya mi amor ahí está así que aquí está la carnita y ahorita se la entregamos a mami kelly donde ella ahorita va a ir a licuarla la voy a lavar y la voy a picar porque si la pongo así en la licuadora no me lo va a licuar ok así que vamos a seguir el procedimiento ahí con mami kelly espero les guste amigos eso así va a quedar bueno ella está ya lavándome a mami kelly lo que es el coquito y ahí lo va a picar de cueva si si es de rico les quiero explicar que el agua que se le sacó no la voy a ocupar ajá esa se va a ocupar simplemente solo para beberla así ajá porque yo lo que les quería explicar es esto cómo voy a hacer el fresco de este coco o sea que ahorita usted va a ser fresco de la carne del coco ahí está así que el agüita que ustedes vieron que estábamos sacando esa así se va a tomar solo con gelito miren rica carnita de coco ahí está mami kelly a picar el coco y lo va a hacer con lechita mmm para que va a quedar riquísimo se le pone leche por eso por eso les digo que no voy a ocupar el agua que saqué ajá porque esa agua es muy aparte eso se hace se hace el fresco de coco pero cuando esto está delgadito cuando el coco está tiernito así se le echa se le pone un poquito de azúcar y se le pone un poquito de agua y se hace el fresco así y por eso yo ahora les voy a hacerte lo que es la carne para que ustedes cuando compren un coco y el coco esté sazón ustedes no me lo vayan a dejar a la persona que le van a comprar el coco no le vayan a dejar la carne se la lleven y hagan su fresco llévenlo para su casa y allá se va a hacer un fresco de coco y cómo va a quedar ese fresco riquísimo cómo va a quedar rico hágale como le hace su hijo pa no, no puedo volteéme a ver ahí sí no puedo miren qué rico va el proceso así que va a quedar riquísimo ustedes pueden ver ahí ya mami Kelly tiene lo que es el coquito rallado y ahorita pues ya se fue a lo que es licuar el otro ahí está ya el coquito licuado perdón rayado y ahorita va a echar lo demás se ve como que fuera oleada no como cuando mi tío hace el majar blanco a esto ajá cuando el arroz se muele así se ve bien fino aquí este ya le aplicamos él no queda fino queda charito por el coco por el coco ajá y ahorita le vamos a aplicar lo que es la leche leche de vaca amigos así es la voy a colar por la telita que tiene y la canelita que rico la verdad ahí está la telita y la canelita que le quito aquí le vamos a aplicar agua más agua aquí está para que no quede muy espeso para que no quede espeso vamos a aplicar lo que es azúcar ahí está ahí está miren amigos fresco de coco con leche pero aquí estamos haciéndolo completamente solo con la carnita solo la carnita porque el coco tiene para que la haga usted de dos formas se la bebe la agüita la que sale esa se la puede beber así nomás le puede poner un poquito de que es de agua también y le pone azúcar si está simple y como les digo verdad si le van a vender un coco sazón usted beba el agüita y lleves el coco para la casa y a esa no le vas a poner hay quienes le voy a poner vainilla ajá esa te iba a preguntar porque hay quienes le ponen de fresa o vainilla y todo así que ya les lo vamos a poner rico si ustedes supieran como está de rico le voy a aplicar lo que es la vainilla si ustedes supieran como huele esto de la vainilla huele muy rico no rico y le da un toquecito ve riquísimo el saborcito también ahí está y ya de azúcar ya está bien no le voy a poner otro poquito ok así que le voy a poner otro poquito porque está algo simple y ya con el hielo pues se hace más simple vean vean como queda de especito de especito sí yo le puse dos botellas de leche de vaca porque a eso usted no le puede si si usted quiere le puede poner leche de bolsa solo que la leche de bolsa al sabor usted le va a sentir el sabor a la vitamina que lleva la leche entera en polvo en cambio la lechita de abacán tiene un toquecito rico ahí está bueno así que vamos a picar el hielito para hacerles la presentación de cómo va a quedar este rico fresco con los ojos de la fe con los ojos de la fe lo veo dice bueno ahí está ya mi mami y mi hermano que dice que con los ojos de la fe que se iba a tomar esos vasitos de fresco dice que iba a venir a verlos para que vean tuviéramos compasión y le diéramos miren amigos miren está rico fresa delicia de frescaso si usted no sabía que se podía hacer fresco de la carne del coco pues aquí les mostramos que realmente si se puede hacer y eso está completamente delicioso así que levante su obra niña mami Kelly o niña Kelly como cualquiera le puede decir y pruébelo para ver que rico delicioso ya me imagino completamente rico así que ahí está otro frescazo más otra agua bueno natural así que completamente gratis un like que usted nos pueda dejar un comentario compartiendo el video y bueno amigos gracias por el apoyo que nos dan ahí está mami Kelly dándoles otra receta más saluditos para todos y gracias mami Kelly bendiciones para todos así es así que nos vemos hasta un próximo video bye amigos chiquitos